A partir de la implementación del mando único ya formalizado dentro del municipio de Benito Juárez, el mapa delictivo de la demarcación ha cambiado gracias también a la disminución en todos los delitos registrados, informó el inspector Eduardo Santa María Chávez, secretario de Seguridad Pública Municipal. Como ejemplo, reveló una disminución del 24% en cuanto a homicidios durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo en 2018. Situación lograda a tan solo mes y medio de tomar las riendas de las corporaciones policíacas municipales tras la salida de Jesús Pérez Abarca el pasado 16 de mayo. Santa María también mencionó que los trabajos con la recién llegada Guardia Nacional avanzan de manera favorable, ya que actualmente han establecido patrullajes conjuntos en toda la ciudad, lo que ha permitido reducir el crimen en varias zonas consideradas peligrosas, gracias también a las acciones de prevención.